Chula Parece que escuchaste el disco Eres El amor más bonito que tengo La fetta en la cual me mantengo Quieres el sentir Que me hace vivir Lleno de ilusiones y motivaciones Nuevos para mí Tienes En tus ojos mi pequeña esperanza Esa magia que nunca se canta Llevas en tu ser Tanto que aprende Pero con mis brazos Llevas tus pasos Hasta la estrella del amor Se te montaña Tú eres para mí Y la canción tiene afro de mi alma Tú eres para mí Tú eres para mí Y ese amor que me entrega me llama Que eres el regalo de Dios Que mi amor que me entrega me llama Para que nunca se apague Que eres el regalo de Dios Que eres para mí Para mí, la mujer preferida, la que me hace vivir Eres para mí, para mí, la hija tigna rosa, la que me hace sentir Eres para mí, para mí, la ilusión de mi vida, la que me hace feliz Oye, prenda linda, de nuevo, aquí, mi hija Eres para mí, para mí Bájame la música más adentro, que no se escuche el coro desde aquí Que canten los barranquilleros, que se escuche en Cali Súbele el volumen, súbele el volumen, súbele el volumen Ese coro bonito, que se escuche en Medellín Y si no cantan, y si no cantan los de arriba Ya juro, me arranco de aquí Quien se oiga Que canten dos, que canten si, Ramosito, que canten mil Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí Como te quiero yo Ni te va a querer Y ahora te diga ¡Histeria! 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 Fisteria! Para mí Para mí Para mí Bájame la música más adentro, que el coro no se escucha desde aquí No se cansen, no se cansen mi hermano, esta rumba no tiene fin Súbele el volumen, súbele el volumen que canten dos, pero que canten cuatro mil Oye, oye, oye negrita, en segura no se escuchan desde aquí Y si no cantan, y si no cantan conmigo, yo ya juro que arranco de aquí Que canten solas las mujeres, que no se escuchan desde aquí Que canten los caballeros, que no se escuchan desde aquí Para que veas, los hombres siempre encima, estos nombres tienen su swing Como te quiero yo, me quiero a querer La mujer que diga, ¡eh! 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 Ya me dijeron, me dijeron, me dijeron, te dijeron